Hey, un saludito mi gente, ¿cómo están? Les voy a estar enseñando hoy por aquí cómo instalar o cómo resolver el problema de que Netflix en Netflix es de que tú vas a poner, pones tu usuario y tu contraseña correctamente y te dice que tienes la contraseña incorrecta esto sucede con algunos dispositivos Android que no están certificados y la aplicación de Netflix no la puedes actualizar correctamente tienes que actualizarla manualmente aquí en este video te voy a estar dejando cómo es que se hace este proceso para que puedas resolver este inconveniente así que vamos a darle lo primero que tienes que hacer es desinstalar el Netflix ¿por qué? porque este Netflix que está aquí está desactualizado si vamos atrás nos damos cuenta cuando entramos a Netflix nos damos cuenta que que Netflix está desactualizado te dice que actualices Netflix pero cuando le das ahí tampoco puedes actualizarlo cuando le das a actualizar ahí que pones el usuario y la contraseña correctamente no te funciona entonces ¿qué es lo primero que tienes que hacer? lo primero que tienes que hacer es ir a setting en este caso la cajita y desinstalar la aplicación de Netflix tienes que ir aquí a aplicaciones y desinstalar la aplicación de Netflix que tienes instalada que es la que viene por defecto de la cajita ahí le das a desinstalar y le das a ok vamos a desinstalar esa aplicación y vamos a instalarla manualmente descargándola de un navegador o la puedes descargar en tu computadora y pasarla para una memoria y conectarla a la cajita o al televisor y instalarla en el dispositivo entonces ya la aplicación está desinstalada si ven aquí la aplicación de Netflix no se encuentra entonces ¿qué tenemos que hacer? vas aquí a tu navegador en este caso es este le damos aquí a aceptar vean la cajita está nueva está como nueva la cajita le das aquí dices que no, que no nos vamos a alobiarnos y ¿qué haces? tienes que descargar la APK la APK es la aplicación de Netflix el archivo de Netflix de la aplicación para poder instalarla le das ahí descargar le das ahí a siguiente para que busque y descargas entras aquí a esta aplicación de Netflix a esta página y la puedes descargar aquí le das ahí a descargar la puedes descargar aquí donde dice última versión le das ahí en descargar en la última versión y le das aquí en descargar de nuevo y automáticamente se te va a descargar la aplicación le das aquí en continuar le dices aquí que sí y le das aquí en OK en descargar eso es para que te descargue la aplicación para tu carpeta de para tu carpeta de descargas y entonces ya nosotros tenemos la aplicación descargada aquí le damos siguiente le vamos a dar instalar en el caso que ustedes la estén descargando ya la descargan y esperen a que se descargue y después le dan esta función le dan aquí en instalar la aplicación se va a instalar esta es la nueva versión de Netflix que es la que debe funcionar ok que es la que debe funcionar correctamente ok ya la aplicación está instalada correctamente le damos aquí en ir a la aplicación y ya te vas a dar cuenta que la aplicación te va a abrir con el nuevo formato que trae Netflix actualmente entonces como ves ya la aplicación de Netflix abrió correctamente con la nueva versión que ella tiene vienes aquí a comenzar entonces ya introduces tus datos correctamente tu correo electrónico y tu contraseña y le das iniciar sesión entonces cuando inicie sesión te vas a dar cuenta que te va a entrar correctamente a tu Netflix como debería ser así que ya saben espero que este video le sirva que puedan solucionar los problemitas ya Netflix está funcionando correctamente como ven aquí aquí está Netflix correctamente ya está logueado y problemas resueltos hey mi gente ya por aquí espero que que les haya servido de mucho este videito recuerden son cosas que te pueden salvar la vida en algún momento lluvia de bendiciones suscríbete al canal dale un like recuerden también que puede ser que no te funcione en tu dispositivo Android ya que puede ser que tu dispositivo Android la versión del Android que tiene es muy antigua y la versión nueva de Netflix no es compatible con esa versión de Android entonces no puedes hacer este proceso pero si tu dispositivo es compatible con la versión de Android de la nueva versión de Netflix de Android y se instala te va a funcionar pero puede ser que no te funcione porque tu dispositivo ya es un poco anterior o sea tiene una versión un poco antigua y no es compatible con esta nueva versión de Netflix así que lluvia de bendiciones espero que te funcione bien que le puedas dar un buen uso a este video comparte el video dale un like suscríbete al canal déjate un comentario y lluvia de bendiciones chau